Es la gran noche de la hondonada de las hadas, pero alguien se ha colado en la fiesta. ¡Ey! Un hada pirata. Y ahora zarparán... ¡Hada! ¡Adelante! ...hacia la aventura. Ha intercambiado nuestros dones. Creo que soy un hada de los animales. Disney, Campanilla, hadas y piratas. 27 de junio en cines.